Bienvenidos al webinario de la Secretaria de Estado, Dealer's Divisions. Vamos a discutir el proyecto y le vamos a explicar cómo imprimir las placas on demand. El sistema va a ser reemplazado en dos fases. La primera fase reemplazará nuestro programa de DLS y les dará la oportunidad a los dealers a tener un nuevo sistema para las Plates on Demand. Todos los dealers recibirán una carta con su PIN. Esa carta la van a necesitar para setear la cuenta de Plates on Demand. Las placas on demand que están usando ahora no van a ser usadas después del sábado 13 de mayo a las 11 de la noche. Después de esa hora van a necesitar tener una nueva cuenta con el nuevo sistema Azure de Plates on Demand. Este es un ejemplo de la carta que van a recibir con el PIN que les ayudará a setear su cuenta. Con esta carta, después de hacer su cuenta, van a poder poner el número de dealer y el PIN que van a recibir para poder establecer un vínculo entre el dealer y Plates on Demand. Tenemos muchas maneras para ayudar a los dealers a setear su nueva cuenta de Plates on Demand. Si usted va a nuestro website en www.in.gov. diagonal SOS diagonal SOS diagonal SOS diagonal dealer. Ahí podrá encontrar instrucciones en cómo setear su cuenta. Si va a nuestras alertas, podrá encontrar que tenemos webinarios en donde le podemos explicar cómo setear su cuenta. También si nos llama a la oficina al 317-234-7190, le podremos decir de un nuevo sistema que tenemos para que le ayuden a setear su cuenta. También tiene PowerPoints para que los ayude a setear su cuenta. Para empezar, tenemos que ir a este website, https2.diagonaldealers.sos.in.gov. Después de que usted escriba esa dirección, los va a tomar a nuestro nuevo sistema. Si usted ya tiene una cuenta con Inbiz.com, puede usar esas credenciales para entrar a nuestra cuenta. El mismo correo electrónico y el mismo password lo podrá poner ahí para poder entrar a su cuenta. Si no puede recordar su contraseña, puede oprimir en Forgot your password y se le mandará un código de verificación a su correo electrónico para poder rectificar su correo electrónico para poder rectificar su password y poder entrar a su cuenta. Si no, puede presionar Sign Up Now hasta abajo de la página y entonces así podrá hacer su nueva cuenta. Después de que ha ingresado al programa, podrá dirigirse a Find My Dealer License a la izquierda. Ahí puede entrar su número de correo electrónico y el PIN que recibió en su carta. De ahí presionará Submit y recibirá un mensaje con una palomita verde que dice Relationship between user and dealer was created. Si no recibe ese mensaje, por favor llame a la oficina. Si usted quiere añadir usuarios a su cuenta, ellos tendrán que hacer su propia cuenta. Igual que usted hizo su cuenta, ellos tendrán que crear una cuenta poniendo su correo electrónico y su contraseña. Después de eso, tendrán que ir a Find My Dealer License, poner el número de dealer y no son requeridos a entrar un PIN o una contraseña, solo con el número de dealer. Después de eso, pueden presionar Submit y de ahí van a ser vinculados con su dealer. Usted tendrá que ir a Online Services y presionar Manage Users. Y ahí va a ser capaz usted de ver los usuarios que se han vinculado a su dealer. Ahí usted va a encontrar información del usuario y va a poder darle acceso a su cuenta. Si tiene preguntas sobre los accesos, usted puede ir a nuestra página en www.in.gov-sos-dealer. De ahí, podrá encontrar información acerca de los roles de los usuarios. También los usuarios que usted elija van a ser capaces de recibir alertas si usted se las asigna. Vaya a Subscription Assignment y ahí podrá asignar a los usuarios. Nosotros recomendamos que al menos el usuario primario de la cuenta sea asignado a las suscripciones para recibir para recibir algunos anuncios importantes. Así se ve My Dashboard. Ahí usted puede recibir información de su dealer. Por ejemplo, si su aseguranza va a expirar, ahí le va a dar una alerta. También le va a decir las licencias que usted tiene. Cuando vaya a Online Service. Cuando vaya a Place on Demand, va a poder ver que el sistema es bastante parecido al que usted ha usado. El nuevo sistema se va a lanzar el lunes 15 de mayo. Por favor, necesitamos que usted haga su cuenta antes de esa fecha. Si van a acceder Plates on Demand, por favor diríjase a Online Services y de ahí seleccione con la flecha su número de dealer. Después seleccione Plates on Demand y de ahí lo llevará a esta pantalla. Podrá ver los detalles de su dealer. Por ejemplo, el número de placas que tiene para este año. El número de créditos que ha comprado. El número de placas que le quedan. Para generar una placa, se dará cuenta que el sistema es muy similar al que ha estado usando. Vaya a la tablilla de Generate Plate. Si usted ha asignado placas, puede ir a la tablilla de Recent Plates. Ahí le dará una historia de las placas que ha hecho. Como el número de placa, la fecha en que la hizo, la fecha de expiración, el color, el número de BIN. Y también podrá imprimir. Después de que usted presione el botón de imprimir, va a tener que abrirlo para imprimirlo. No imprime automáticamente. Por favor, ábralo e imprímalo. El dealer del ejemplo, si puede usted ver, dice que él tiene dos diferentes tipos de placas. De vehículo y de motocicleta. Cuando genere su placa, va a poder seleccionar si quiere placas para vehículo, motor vehículo o para motocicleta. No se olvide de seleccionar. Por favor, cuando usted ponga el número de BIN, verifique que todos los números sean correctos. Si usted no ha entrado todos los dígitos correctos, le dará diferentes mensajes. También va a tener la opción de corregir el BIN. Recuerde que no puede printear si no corrige el BIN. Si el sistema no puede validar el BIN, usted no podrá imprimir la placa. Así que, por favor, confirme los números antes de entrarlos. Cuando usted quiere generar una placa. Cuando usted quiere generar una placa. Ahí va a ver la información que usted entró. El número de BIN, el modelo, la marca del carro, el año y el color. Pueden entrar los datos del consumidor. Cuando usted imprima una placa, por favor, oprima el botón y de ahí abra la placa. Cuando vaya a imprimir, por favor, seleccione actual size. Para comprar más crédito, vaya a la tablilla de Credit Purchase. Ahí podrá entrar cuántos créditos desea comprar. Verifique que está comprando. Después de que compre las placas, esto es lo que usted va a ver en su Shopping Cart. Cuando esté listo para comprar, presione el botón de Proceed to Checkout. Cuando usted haya comprado las placas, verá un mensaje de confirmación que se mira más o menos así. Usted también tiene la opción de entrar su correo electrónico para que le manden un correo de confirmación. Después de que reciba este mensaje de confirmación, podrá ir back to my dashboard. Y ahí verá los números de las placas que compró incrementar en el tablero. Si regreso acá a my dashboard, puede ver los pagos recientes. Ahí aparecerán los créditos que compró. Si usted tiene más preguntas, por favor llamemos. Nuestros números están en la pantalla. Nuestros números están en la pantalla. Nuestros números están en la pantalla. Esta es la pantalla que usted va a ver cuando vaya a abrir su cuenta. Nuestros números están en la pantalla. Sign in. Si su contraseña es incorrecta, por favor verifíquela. Asegúrese que ponga todas las letras correctas. Cheque su correo electrónico, algunas veces nos saltamos las letras y por eso no podemos entrar. Después de verificar, entrará al nuevo website. Ok, esta es la pantalla que usted va a ver. Como podrá ver, puede ver alertas, mensajes, vaya a Find My Dealer License en la izquierda y ponga su número de dealer. De ahí ponga el PIN que recibió en la carta. Recuerde de usar letras mayúsculas o minúsculas según su carta. Presione Submit. Si le sale este mensaje es que usted ya ha sido vinculado con su dealer. Recuerde seguir estos pasos antes de mayo 15 de 2017. Recuerde de ir a Find My Dealer License, ponga su número de dealer y el PIN que recibió en su carta. Si usted no hace eso, no será capaz de imprimir placas. Para imprimir placas, vaya a Online Services. Entonces, seleccione su número de dealer. Presione el número de dealer. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo añadir usuarios. Vaya a User Management. Estos son los tres empleados en este ejemplo. Vamos a empezar con Mail. Estos son los detalles de su usuario. Para asignarle roles, vaya a esta tablilla. Mueva lo de la derecha hacia la izquierda para que lo de la derecha quede vacío. De ahí, si quiere que sea el administrador, seleccione administrador y la flecha hacia la derecha. Si quiere que tenga algunas suscripciones, seleccione de la izquierda, Online Subscription Group, la flecha a la derecha y de ahí presione Save. Eso le dará acceso a Plates-on-demand. Si usted no hace eso, los usuarios no van a ser capaces de tener acceso. Ahora vamos a ver Nancy. Acuérdese que tenemos que quitar ese New User y lo ponemos a la izquierda. De ahí, si nada más quiero que ella tenga acceso a las placas, seleccione General Plates y la flecha a la derecha. De ahí presione Save. Si no quiere que ella reciba alertas, no tiene, puede ignorar esa tablilla de Subscription Assignment. De ahí presione Save. Lo vamos a recibir confirmación. Para hacer las placas, seleccione su número de dealer y Plates-on-demand. Aquí podrá ver una historia de las placas que ha generado en el año. Las placas que tiene para imprimir y las que ha comprado. Las placas recientes que ha imprimido. Si quiere comprar más crédito, vaya a la tablilla de Credit Purchase. Ahí podrá poner cuántas placas quiere comprar. Por ejemplo, elija un número. En este ejemplo, 25. ¿Cuántas placas de motocicleta quiere? Sí. Y de ahí podemos seleccionar Add to Shopping Cart. Y nos va a dar un mensaje. Presione OK. Cuando esté listo, presione Proceed to Checkout. Esta es la pantalla que usted va a ver cuando esté listo para pagar. Seleccione el tipo de tarjeta y la información necesaria. Este solo es un ejemplo. Entre toda su información, verifique que todo sea correcto. Recuerde poner su dirección de correo electrónico para que pueda recibir confirmación. Presione Continue. Sí, está la pantalla que va a ver. Seleccione Accept. Y ahí está su mensaje de confirmación. Nos va a dar la fecha y el número de confirmación. También va a recibir un mensaje de confirmación en su cuenta de correo electrónico. Si quiere chequear si su compra funcionó, vaya otra vez a la historia. Vaya a Recent Plates. Y nos vamos a dar cuenta de que los números incrementaron. Ahora tengo más placas disponibles para imprimir. Seleccione Generate Plate. Ponga el tipo de vehículo. Y el número de VIN. Presione Validar VIN. Y lo va a llevar a esta tablilla. Generate Plate. Nos va al número de VIN. La marca, el modelo, el año. Y vamos a poner los detalles. Es de la persona que compró el auto. Si usted entra el VIN equivocado, va a recibir este mensaje. Por favor, revise que el número sea correcto. Tiene la opción de seleccionar entre dos VIN. Seleccione el correcto. Y entre la información. Seleccione Generate Plate. Y le va a dar este mensaje. Seleccione OK. Y aquí podemos imprimir la placa. Presione Open. Y ahí va a estar la placa para imprimir. Revisa la información de la placa. Vaya a File. Print. Seleccione Actual Size. Estos son los settings que nosotros recomendamos. De ahí seleccione Print. Y ahí puede checar la información de la placa que acabamos de hacer. Si quiere hacer una placa de motocicleta, tiene que seguir el mismo proceso, pero tiene que seleccionar Motorcycle. Si lo hace incorrecto, va a recibir este mensaje. Lo corrige y presione Validate VIN. Y de ahí puede ver esta pantalla. Ponemos toda su información. Y de ahí seleccione Generate Plate. Presione OK. Una vez más, va a recibir la opción de imprimir. Presione Open. Ahí está su placa. Lista para imprimir. Presione File. Y vaya a las opciones de imprimir. Seleccione Actual Size. Y aquí tenemos la historia de las placas que hemos imprimido. Estos botones le permitirán editar las entradas de la placa. Si quiere cambiar cualquier cosa de la placa, como por ejemplo el color, presione ese botón. Y ahí podrá cambiarlo. Y de ahí presione Submit. Y va a corregir su error. Cuando usted quiera cambiar algo, por favor ponga un comentario explicando por qué hizo el cambio. Por ejemplo, yo puse que puse el color equivocado. Y de ahí ponga Submit. Y OK. Porque hicimos un cambio, va a tener la opción de imprimir la placa una vez más. Otra vez, seleccione File y Print. Acuérdese de seleccionar Actual Size. Y imprimir. Y, por favor, no. Gracias. Si tiene algunas preguntas sobre cómo usar el sistema, vaya hasta nuestro website. Ahí tenemos videos y herramientas necesarias para que usted pueda hacer su nueva cuenta. Gracias.